hola amigos y amigas de youtube hoy vamos a ver a dónde están los escarabajos los 5 más la llave recuerdo que este vídeo lo hice también hace un año pero ahora que hay más gente navaguin y eso así que bueno vayamos a por el primer escarabajo bueno el primer escarabajo estará aquí ahora pasemos a por el segundo escarabajo el segundo escarabajo está enfrente del otro vale así que vamos allá segundo escarabajo estará aquí ahora pasemos al siguiente escarabajo el siguiente escarabajo estará aquí en el lago aquí el perdonad recibí un mensaje el este estará aquí vale ahora pasemos al siguiente escarabajo para el siguiente os voy a enseñar un atajo para llegar aquí por aquí y aquí atrás lo encontraremos pasemos al siguiente y luego a la llave no pasemos al si bueno pasemos al siguiente y último escarabajo que estará aquí situado ahora vamos a por la llave vamos a ver si este escarabajo es el de la llave bueno esta caja roja no pues efe vamos a por este escarabajo no pasa por este escarabajo rojo por qué da la vuelta por qué da una vuelta entera por qué das una vuelta entera bueno vamos a ir a otro desierto bueno vamos a ver atrás de la colina por aquí a ver si es esto porque vas para allá y luego vuelves para allá bueno ahora nos vemos abriendo el cofre bueno vamos a abrir el este bueno si te ha gustado el vídeo dale like, convártelo y suscríbete, chao